¡Hola! ¿Qué tal? Somos la compañía Vaiven Circo y os vamos a presentar la programación de febrero ¿verdad? ¿Sí? La programación de febrero del 2014 aquí en el Teatro Alhambra en Granada aquí en el Realejo, en el barrio de aquí de Granada, un pedazo barrio Teatro Alhambra, aquí nos vemos ¿verdad? ¿Nos vamos a tomarnos algo al Realejo? ¿Mientras? Venga, vámonos Vamos a empezar por el principio, el día 1 a las 9 de la noche tendremos a El Punto Danza Teatro y Fernando Lima, con el espectáculo Reconstrucción. ¡Qué punto! El día 5 a las 9 de la noche vamos a estar con una compañía a la que le tenemos especial cariño a nosotros, es la nuestra Vaiven Circo, con su espectáculo Dunos Disturbs un espectáculo del que nos dicen que hemos dado el salto a la poesía Bueno, eso tampoco lo tengo claro pero es muy bonito Venid a verlo y os esperamos aquí en el Teatro Alhambra el día 5, no os olvidéis, el 5 de febrero Chao Son insoportables Y los días 7 y 8 a las 9 de la noche tendremos la compañía Barco Pirata con el espectáculo Tempestad la adaptación de La Tempestad de William Shakespeare ¡Voy a practicar contra maestres! ¡Le encorpecéis! ¡Muy bien! ¡Pero no olvidéis a quién lleváis a bordo! ¡A nadie a quien queda más que a mí mismo! ¡Ya que sois consejero del rey! ¡¿Eh?! ¡O te la uso por la bordo! ¡Viva el masterero! ¡Dios todopoderoso! El día 13, a las 9 de la noche tenemos a Marruguecu, Dalisa Pigrán y Coen Augustignen Un estreno en España con el espectáculo... No, 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 yo soy el siguiente Oye, o había enterado que el día 15 a las 9 de la noche y el 16 a las 7 de la tarde tenemos a Mancilla, Navarro y Mora con el espectáculo Ultramarinos en el Teatro Alhambra ¿Vamos? ¿Sí? Vale Oye, ¿quién me la ve? Al final ganarán las grandes superficies los centros comerciales las cadenas de alimentación el ahorro familiar las ofertas de chopper Mercadón, el corte inglés y le rebote los chinos de la esquina De momento, entre otras... Los días 21 y 22 a las 9 de la noche tendremos a la zaranda con su espectáculo El régimen del pienso No hay que prolongar la vida El día 24 a las 9 de la noche comienza el ciclo Flamenco viene del sur con Maite Martín y su espectáculo por los muertos del cante ¡Ay! No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla Los días 28 de febrero y 1 de marzo a las 9 de la noche tenemos una cita para ver a Teatro del Velador con el espectáculo Patrimonio Patrimonio